Hemos establecido desde la época de la PDH el criterio de priorizar el trabajo con los documentos que corresponden al periodo que va de 1975 a 1985. La capacidad de recuperación de la información que contienen los documentos es muy alta, muy alta, por encima del 95%. ¿A pesar de todas las condiciones en las que los encontraron? Que eso es tan típico maravilloso, como los procesos archivísticos nos permiten que los documentos, una vez que se detuvo la unidad, los hongos activos, las flagas, hay procedimientos, a veces están literalmente pegados, pero existen las formas archivísticas, los métodos archivísticos para poder despegar nuevamente esas obras. Lo importante fue haberlo encontrado para este país. Entonces lo que empieza en esas condiciones está, después ya de todos los procedimientos, listo para la digitalización. Tenemos ocho equipos trabajando con estos escáneres semiautomáticos. Desde el momento que la Policía Nacional Civil concluye su responsabilidad de custodia de los documentos, esa pasa a través de un acta que les mencioné al Archivo General de Centroamérica. Por lo tanto, esto es muy importante para el uso cualquiera que sea que pueda tener esa información en el futuro. La custodia nunca queda en el arte. Bueno, a principios de los años 70, ¿este es de qué? ¿Mujeres o hombres? Este es de hombres. En la mayoría de los casos se anotaba el delito por el cual la persona había sido detenida y fichada. Pero hay una gran cantidad de casos donde lo único que dice es investigación, sujeto a investigación. Y en otros casos, sí, atentar contra instituciones democráticas. Sí, sujeto a investigación, investigación. Aquí hay todo un trabajo que hacer todavía. ¿Qué pasó con estas personas? Hay un trabajo que hacer todavía en Estados Unidos. Las fichas que había sobre él. Sí, la verdad. Vamos a ver. ¡Gracias!